Música Suma ko al yúlyag dapi, suma bachame saiyagum Sisa koy tañari kure, kusi kusi liari kure Sisa koy tañari kure, kusi kusi liari kure Ke suma pachapimare, yoran guan mime tiagum Ke suma pachapimare, suma guan mime tiagum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!